Una de la tarde con 12 minutos y a mí me da gusto porque siempre tengo sorpresas, visitas agradables aquí en cabina. Ustedes saben que este espacio informativo, aparte de tener noticias relevantes, bueno también tenemos visitas agradables y un espacio dedicado a la música. En este caso, pues me encuentro con Angélica Guzmán, ella es cantante, versátil, soprano, con experiencia y trayectoria musical en México y Europa. ¿Y qué creen? Por cierto, 100% tehuacanera. Me da mucho gusto recibirte en cabina, Angélica Guzmán, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, muchísimas gracias por la invitación y pues sí, aquí estoy con muchísimo cariño para ustedes. Así es, Angélica, bueno pues hablaremos obviamente de tu trayectoria artística, pues cuéntanos un poquito de ti, tú eres de Tehuacán, vives en Tehuacán, naciste acá. Así es, yo soy de Tehuacán, este, mi familia, la familia de mi mamá es de Sonora, pero yo soy de aquí de Tehuacán. Orgullosamente de Tehuacán. Orgullosamente de Tehuacán. Qué bueno, Angélica, y dime, ¿cuándo empezó tu gusto por la música? Suele no pasar que a veces la familia también influye bastante en este, en este caso. ¿Tienes familia que sean músicos, cantantes o cómo inició este amor por la música? Fíjate que en toda mi familia somos cuatro hermanos y realmente a todos nos, a todos nos interesa la música. De alguna u otra forma, tengo a mi hermano mayor que igual le gusta cantar, nada más que él ya no se dedica profesionalmente a esto. Sí, mi hermano es. Hay dos hermanos que les gusta la batería, tocar la batería, o también les gusta tocar el piano, y pues a mí me gusta más, me fui más por la cantada, digamos, ¿no? Por la voz, ¿no? Ajá. Ok, y bueno, ya en tu trayectoria, hablando de trayectoria artística, ¿cuántos años ya llevas en este medio? Fíjate que aproximadamente llevo nueve años, aproximadamente. Que son nueve años que dices, se dice tan fácil. Sí. Pero ¿cuánto se tiene que recorrer, obviamente? Oye, sí, muchísimo. Pues tú nos platicarás de eso, ¿no? ¿En dónde te has presentado? Me gustó mucho que el hecho de que hayamos presentado que eres una chica talentosa, originaria de Tehuacán, con una trayectoria y experiencia ya musical, eres cantante versátil. ¿Cuál es tu género que a ti dices, wow, este género me gusta mucho? Fíjate que es, me cuesta un poquito elegir porque como mexicana me siento orgullosamente mexicana. De tus raíces, ¿no? Ándale, entonces estoy como muy arraigada a mis raíces, entonces por lo mismo la música mexicana para mí es wow, o sea, me encanta, me encanta cantar ese estilo de música, me encanta. Y por otro lado también soy muy de balada, soy muy de lo romántico, me gusta mucho el estilo más como el soul, el jazz, más o menos, algo más. Ok, y en esta experiencia y trayectoria has estado también presentándote en otros lugares, no nada más en Tehuacán, no nada más en el Estado, en México, sino has salido del país. Así es, fíjate que gracias a Dios he tenido la oportunidad de salir a Europa, ya van varias veces que hacemos gira. He estado con una compañía que está en Puebla que se llama OCIMAC. Sí. Ellos me han dado la gran oportunidad de pertenecer a esta familia de mucho talento. Hemos salido a Europa y hemos llevado un ballet folclórico, hemos llevado una orquesta de músicos que son de Puebla, son músicos de Veracruz, son músicos de México y hemos presentado más que nada pues obviamente el show mexicano, lo que son las joyas de Latinoamérica. ¿Qué experiencia te has llevado al hecho de salir? Dices, bueno, voy a salir de mi país, conocer nueva gente, nueva cultura, nuevos lugares y el estar representando a México, obviamente con este ballet, con todo el show que ustedes llevan y tú cantando. ¿Qué experiencia te traes? ¿Cómo es que te cambia también? Porque también te cambia el pensamiento, el hecho de salir, ¿no? Y conocer nuevas culturas. Sí, efectivamente, siempre el salir te abre los horizontes, te abre la mente en muchísimos aspectos. Yo sí decía soy mexicana y hasta ahí, ¿no? Pero fíjate que ahora conociendo otras culturas, me encantan otras culturas, me gusta conocerlas, me gusta convivir con su gente, me gusta en esos momentos que voy, a lo mejor adoptar alguna de sus costumbres, me gusta, pero definitivamente yo es cuando más identificada como mexicana me he sentido y he dicho, no, o sea, yo soy mexicana y me encanta México porque tenemos una diversidad hermosa, o sea, en todos los sentidos, incluso las personas de allá nos han dicho, o sea, de verdad que nosotros envidiamos el sol de México, nosotros envidiamos sus colores, nosotros envidiamos su folclor y todo lo bonito con el con lo que ustedes expresan. Así es, yo creo que en este caso, pues obviamente el hecho de viajar, de salir, de llevar tu talento a otros lugares, a otros países, también te vuelve más humilde, ¿no? Obviamente. Sí. Y pues reconocer, valorar todo lo que tienes aquí en México. Así es. Sí, ¿qué te puedo decir? Estando allá es cuando sí disfrutas muchísimo, pero obviamente extrañas, extrañas a la familia y también extrañas mucho la comida. La comida. Oye, platícame eso, eso sí es cierto que cuando viajas a otros lugares, lo que extrañas es la comida, porque la comida sabrás, pues te hace sentir en casa, ¿no? Así es. Y entonces, el tipo de comida de allá es muy diferente. También delicioso, me imagino, pero diferente. Así es. En este aspecto, ¿cómo te pega? La verdad es que sí, sí, este, sí nos pega mucho a todos los que vamos, porque llegamos muy tranquilos, nos encanta, como tú dices, la comida de allá, este, es muy rica la gastronomía, los postres, todo es muy rico, pero ya pasan dos semanas, pasan tres semanas, y entonces sí ya empiezas así como que a buscar algo picante. Tortilla, picante, frijol. A buscar tortillas, que se te antojan los frijolitos, que se te antoja, o sea, un pozole, algo mexicano, y pues es muy diferente, allá no encuentras, este, no encuentras cosas picosas, no, no encuentras, este, pues la tortilla, que es básica, ¿no? En ese aspecto, ¿cuántos, bueno, te vas, te vas a una gira, porque es una gira, ¿de cuánto tiempo es tu gira por Europa? Más o menos han sido entre mes y medio y dos meses, que me... Wow, no, pues sí, llegas extrañando y ahora te acostarte en tu cama y descansar. Claro, claro, lo primero que hago, y hasta mi mamá, mi familia, este, todas las personas que han estado conmigo, lo saben, mi esposo, cuando llego, lo primero que hago es, o sea, irme que a las memelitas, o que a probar algo que tenga salsa, o que me hacen mi pozolito, y me reciben con el pozole, o sea, porque ya saben que ya llego yo ansiando la comida mexicana. Sí, claro, y más en estas fechas, imagínense los que se encuentran, ¿no?, viajando, y están en otros, en otros países. Y, ¿en dónde te has presentado? ¿En qué lugares has estado de Europa? Hemos estado en Bélgica, en diferentes teatros de, de Francia, hemos estado en un festival que se llama Tattoo, este fue en, en Shalom, y este, es un festival que se hace con diferentes bandas de todo el mundo, y, este, son bandas de música, y nosotros vamos presentando el, el show mexicano. ¿Y cómo los reciben a ustedes? La verdad es que muy bonito, la verdad es que, bueno, la experiencia que yo he tenido ha sido muy bonita, muy buena, o sea, este, las personas que, que nos han ido a, a saludar después de un show, eh, a lo mejor no, no nos entendemos completamente por el idioma, pero, pero podemos sentir ese abrazo, y ese, ah, muy bien, y, o que nos ven y empiezan a cantar ellos, ah, cielito lindo, y empiezan así a tararear, cielito lindo, o sea, y es muy padre, y encontrarte con otras personas que también son de, de otros lugares del mundo, chinos, este, rusos, y que también, aunque no nos entendemos, a lo mejor, al cien por ciento, este, pero. Pero la, la música hace vínculos, ¿no? Exactamente, pero nos une, la música nos une, o, 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 que te encuentras en los pasillos a personas que te dan la palmadita, a los músicos, y que están tocando algo, y ya te unes con ellos, o sea, está muy padre la experiencia, la verdad. O sea, la experiencia que viven es genial. Sí, la verdad, es, es muy, muy bonito. Y hablando ya de México, de, pues, de Huacán, del estado, ¿qué lugares has estado, te han invitado, cómo y de qué manera te encuentras activa? Ahora digo, esto le pegó, pues, a muchos artistas, obviamente, ¿no?, de la pandemia, y el vivir un 2020 diferente, que es histórico este año, obviamente para muchos, pero ustedes como artistas, ¿cómo se encuentran trabajando? Y, por supuesto, también, viéndolo de la mejor manera. Claro, como tú dices, viéndolo de la mejor manera, porque yo creo que esta situación a todos nos vino a enseñar algo. O sea, difícilmente alguien va a salir diciendo, ay, qué bueno que ya se acabó la pandemia y vuelvo a mi vida igual, todo igual, ¿no? O sea, no, yo creo que definitivamente a todos nos cambió la mentalidad de muchísimas cosas. A lo mejor a todos nos cayó el 20 en ciertas cosas. Y, pues, eso es verle el lado positivo a las cosas, ¿no? Verle el lado positivo. Y lo más padre es que, como mexicanos, podemos demostrar que salimos adelante. Y en el caso de, como tú dices, de los artistas, del área, este, de las fiestas, toda esa área que se vio, pues, directamente afectada. Afectada a la industria. Ajá, exactamente. Me siento muy orgullosa porque, en mi caso, yo te puedo decir que estuve y sigo vendiendo de todo. Todo de por sí me gusta, en mi caso, por ejemplo, hacer postres. Empresaria, activa. Ajá, de por sí me gusta hacer postres, pero ahorita, en este momento, dije, no, ahorita es cuando pongo, a lo mejor, mi tienda de postres, ¿no? Y estuve vendiendo postres, estuve vendiendo esto, lo otro. Este, o sea, no nos quedamos ahí llorando de que, ching, la pandemia, mis sueños. Y ahora, ¿qué hago? Ajá, ¿no? O sea, y yo creo que, como yo, hay muchísimos, igual, cantantes de aquí de Tehuacán, que eran músicos, que yo vi que están haciendo lo mismo y que están saliendo adelante y, la verdad, eso me da muchísimo orgullo y me da mucha alegría ver eso. Ahora, proyectos que tengas a futuro, ¿cuáles son? Entre los proyectos que tengo es ahorita estar grabando otros temas, que ya tengo algunos en YouTube. Me gustaría, este, seguir grabando otros temas, pero a lo mejor con arreglos más propios. Me gustaría, a lo mejor, más adelante sacar algún tema propio. En eso estoy, tiene tiempo que estoy tratando de acomodar mis ideas, pero eso me gustaría hacer. Obviamente, seguirme presentando en más lugares, no solamente, a lo mejor, este, fuera, ¿no? Que eso lo voy a seguir haciendo, primero Dios, sino también en la República. O sea, me gustaría mucho más conocer todavía la República, mi México. Y, este, y pues, eso es lo que me gustaría seguir haciendo. Y es que sueños y metas siempre va a haber, ¿no? Claro. Entonces, hay que perseguirlos. Eso es lo bueno, pero no quedarnos, pues, en un solo lugar, sino buscando nuevos horizontes, siempre aprendiendo todos los días y, por supuesto, creciendo, ¿no? Que es lo que, que es lo que queremos. Pues, Angélica, de verdad que me da mucho gusto recibirte aquí en cabina, pero no te vas a ir, obviamente, sin que nos cantes un tema. Ad hoc, porque, pues, ya viene, ¿no? Pues, el grito, la noche mexicana. Y, pues, no sé, a lo mejor en tu casa van a ser noche mexicana. En mi casa no, no vamos a ser noche mexicana. No, aún no. Pero a lo mejor va a haber, claro que no, de una manera hay que divertirnos. Claro. ¿Qué te gustaría cantar? Pues, obviamente, dedicado a este mes de septiembre, este mes patrio. Tú eliges el tema. Tú nos dices, yo quiero cantar este tema, porque este me gusta mucho y me sale muy bien. Claro, no traigo música, pero sí podría cantar algún... Acapela. Acapela, claro que sí. Tú dinos, ¿cuál nos vas a interpretar para los radioescuchas de René Contigo? Claro. Este, pues, un tema mexicano. ¿Qué te parece? Deja que salga la luna. Perfecto. Oye, ese tema me encanta. Yo lo he dicho muchas veces. Mi sueño que me canten en cabina se cumplió hoy con ese tema. Ok, pues, vamos a escuchar ese tema con Angélica Guzmán. Ella es cantante, versátil, soprano y, por supuesto, se encuentra con nosotros aquí en René Contigo, cantando este tema. ¿De quién es este tema? ¿Es de Pedro Infante? No. De... Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y, pues, es... Deja que salga la luna. Deja que salga la luna, deja que se meta el sol, deja que caiga la noche pa' que empiece nuestro amor. Deja que las estrellitas me llenen de inspiración, para decirte cositas muy bonitas, corazón. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das. Y sé que noche con noche va creciendo más y más. Y sé que noche con noche va creciendo más y más. ¡Eso! Un abrazo. ¡Aplausos! ¡Viva México, señores! Adidas de casita, ¿eh? Cuando estoy entre tus brazos, siempre me pregunto yo, cuánto me debí al destino que contigo me pago. Por eso es que ya mi vida, toda te la entrego a ti. Tú que me diste en un verso, lo que nunca te pedí. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das. Y sé que no hay en el mundo amor como el que me das. Y sé que noche con noche va creciendo más y más. Y sé que noche con noche va creciendo más y más. Deja que salga la luna. ¡Bravo! ¡Bravo! Angélica Guzmán interpretando este tema de Deja que salga la luna. Otro tema, Ángel, que estás con nosotros apoyándonos aquí también en las cámaras. Un tema para aprovechar la voz tan hermosa que tienes, Angélica. De verdad, qué bonita voz tienes. Muchas gracias. Yo espero que, no sé, algún día aprenda a cantar. De la manera que tú lo haces, de verdad. Eres increíble. No sé, algo de Luis Miguel, algo versátil, otro género. Yo quiero Luis Miguel. Yo quiero complacencia ahora. Claro, este, ¿te parece bien? ¿Sabor a mí? ¿Sabor a mí? Sí, este, estamos preparando ya nuestra pista. Angie Trujillo, moviendo los dedos. No veníamos preparados, pero nos están buscando las pistas. Me estoy acoplando también yo a las pistas. Exacto, el mes 14 de septiembre, día del trabajador de la radio. Y pues, obviamente vamos a celebrarlo con esta voz tan hermosa que tienes, Angélica Guzmán. Gracias. Ahí está, adelante. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar, tanta vida yo te di, que por fuerza llevas ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida, doy lo bueno. Soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tengo amor, la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo 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 no soy nada. Yo no tengo vanidad de mi vida, doy lo bueno. Soy tan pobre, no soy nada, yo 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 no soy nada. Yo no soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tengo amor, la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Que hermosa interpretación, de verdad, un aplauso Muchas gracias Y lo estamos disfrutando aquí en cabina y espero que también ustedes en casa Pues se encuentren disfrutando de esta buena música Y es tan agradable, de verdad, escuchar una voz tan genuina como la que tienes tú Gracias Angélica Guzmán, hasta el nombre, ¿no? Hasta el nombre le queda, artista Angélica Guzmán Pues, ¿a dónde podemos hacer reservaciones, contrataciones para disfrutar de este talento como el tuyo? Claro, estoy en el celular en el número 238-104-8313 238-104-8313 Y estamos en redes sociales como Angélica Guzmán Cantante Y en YouTube también estoy como Angélica Guzmán Cantante Si quieren ver algo, un poquito de los temas que he grabado, pues ahí nos pueden encontrar Y que te inviten, ¿no? También a sus fiestas Claro, invíteme Obviamente con todas las medidas sanitarias, porque pues ahora la nueva normalidad y tenemos que acostumbrarnos a esto ¿A qué números volvemos a repetirlo para que pues puedan empezar a llamarte? Claro que sí, 238-104-8313, ya saben si tienen algún evento que quieren que cante, que amenice su evento O también si quieren invitarme, ya escucharon que no tengo noche mexicana O también los postres También los postres, sí, claro, al mismo teléfono, por favor O con voz, dices, tú eres tu representante, manager, esposo, compañero, amigo Representante, esposo, amigo, amante, a todo Y sí, con él, claro, también tenemos lo que es equipo de audio, iluminación Tenemos todo lo que es en cuestión de música O sea, un show armado Tenemos todo para tu evento Sí, claro Por repetir los números, Angélica Claro que sí, 238-104-8313 Y en las redes sociales también como Como Angélica Guzmán Cantante Y en tu página de YouTube para que puedan escucharte Claro que sí, Angélica Guzmán Cantante igual Gracias Pues muchísimas gracias, Angélica Me dio mucho gusto tenerte aquí en cabina Nos has deleitado con esta voz Nos has platicado pues un poco de tu trayectoria artística El hecho de que también hayas viajado a otros lugares Y llevando esta música mexicana a otras fronteras Te felicitamos y nos da mucho orgullo tenerte aquí en Tehuacán Muchas gracias Gracias, Angélica Pues por último, un mensaje Y este sí me gustaría que lo dijeras Un mensaje para las personas que todavía se encuentran cuidándose Todavía no se da el paso de que saliera la normalidad Y como si nada hubiera pasado Sé que hay muchas personas, muchas familias de Tehuacán Del estado, de la región Que están pasando por momentos críticos Pero esto es para todos Como mensaje, por último ¿Qué les dirías? Claro, que se cuiden mucho, por favor Que sabemos que estamos en un mundo En una sociedad donde si tú no te cuidas Prácticamente no estás cuidando al otro Sabes que como humanos está muy bien dicho eso De que el daño no solamente te lo haces a ti Sino se lo haces a las personas que están alrededor tuyo A los demás Entonces pues sí, la recomendación es que nos cuidemos mucho Que nos cuidemos, que si vamos a celebrar estas fiestas Pues que sea con las medidas de precaución necesarias Con las medidas sanitarias Y pues sobre todo mantener eso El buen ánimo, el buen optimismo Sabemos que también si mantenemos un buen ánimo Nuestras defensas también están fuertes Y están al 100 Entonces pues la recomendación es eso Que nos cuidemos, que cuides a los tuyos Y que si vas a festejar Que sea con responsabilidad Así es Con responsabilidad Hay que vacunarnos con esta vacuna de la responsabilidad Muchísimas gracias Angélica Guzmán Gracias Esperemos que no sea la única Pues ves que nos visitas aquí en cabina de Esteloluz FM Las puertas y los micrófonos de esta estación Están abiertas para ti Muchas gracias Miri, gracias También gracias a Angelito Ángel XP Como yo le digo Representante artístico Que pues siempre nos trae Las invitaciones Y por supuesto Las llevamos a todos ustedes Gracias Angélica Gracias Vámonos a nuestra pausa Y continuamos en René Contín Pues nos da mucho gusto Estar de nueva cuenta con Giselle Curi Que es Giselle de Nutrición Giselle una experta Una profesional Y sobre todo en estos tiempos